Muy bien, hola, hola. ¿Qué tal? Repito el saludo para todos ustedes. Esto es Ciencias 3, quien te habla, el profesor César Cuno. Y estamos iniciando con el curso de razonamiento verbal. Bien, señores, la semana pasada me dijeron que no había labores y yo había empezado clases. Así es que les voy a pedir a todos, por favor, que se ubiquen en la guía. Estamos en la semana número 11. Así que a todos, por favor, semana número 11. Vamos a ubicarnos en la semana 11 al toque nomás para terminarla. Incluso te dije tarea, te lo creo. Bueno, no recuerdo bien, pero vamos a empezar con la semana número 11. Rápido nomás, señores. Nuestro tema de esta semana es reordenamiento textual. ¿Sí? Reordenamiento textual. Por favor, rápido al toque, al toque todos, confirmen si es que hemos hecho eso o no hemos hecho. Creo que no, ¿verdad? No, no lo hemos hecho. O sí. Muy bien, vamos a ver por este lado. Semana número 11. Confirmen que se ve mi pantalla, por favor. A ver, jóvenes, por favor, ¿qué ha pasado? Me tienen que ayudar, ¿eh? Si no me ayudan ustedes, no hay comunicación, ya no sé qué estamos haciendo. Sí, se observa, profesor. Ya. Hemos hecho esto. Sí, se observa, profesor. O no hemos hecho esto. No, ¿verdad? Nos tocaba la semana pasada, pero no lo hemos hecho. No, no hemos hecho. Listo. Eso es lo que quería saber. Por favor, es importante la comunicación, chicos. Así yo no pierdo tiempo y obviamente evitamos. Porque alguna vez he estado así, avanzo a la mitad y recién alguien me dice, profesor, ya hemos hecho. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Veinte minutos. O sea, por favor, hay que evitar eso, ¿ya? Vamos a ver si nos viéramos todo normal. El problema es que no nos vemos, entonces estamos cada quien a su lado, entonces es un problema. Señores, empezamos. El tema que vamos a desarrollar es reordenamiento textual. Sí, vamos a ver, señores, que el reordenamiento textual no es otra cosa más que el plan de redacción. ¿Y qué cosa es plan de redacción? Esto que está acá. Es un ejercicio que consiste en ordenar un conjunto de enunciados relativos a un tema. Quiere decir que la información ha venido toda salteada, toda desordenada. Y la finalidad es darle el mensaje coherente a través, ¿me entiendes? Esa es la finalidad. Cada vez que yo hago un plan de redacción es cuando pienso, ¿cómo voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? ¿Entiendes? Listo. Por favor, ya. Listo. Entonces vamos a ver que esa sería la relación que existe en el reordenamiento textual. Ya, señores. Perfecto. Bueno, ya lo hemos visto alguna vez, plan de redacción. Cuando vas a escribir, tú te pones a ordenar y ver cómo vas a empezar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. Empezamos acá, señores y señoritas, con el título llamado Las Bacterias. Es importante, te decía la semana pasada, creo que esta primera parte sí la expliqué, no recuerdo bien. Si el título dice Las Bacterias, escúchame bien, es importantísimo el título, ¿ya? Que encuentres el título, que lo tengas, es muy bueno porque eso te va a ayudar a entender cuál es la primera oración. Si el título dice Las Bacterias, entonces tengo que empezar diciendo qué cosas son las bacterias, ¿no crees? Así es que dime tú. De acuerdo al título, si el título dice Las Bacterias, ¿cuál de estos tiene Las Bacterias son? ¿Podré empezar con Sin Embargo? No. ¿Podré empezar diciendo Las Bacterias son? Parece que sí. ¿El tratamiento más efectivo ante una enfermedad bacteriana son los antibióticos? No. En el cuerpo humano. Hay otra regla importante. Ya tengo la primera oración, sé que empieza con el 2. Luego tengo que hacer algo que es vital. Siempre voy de la idea más grande hasta la idea más pequeña, ¿me entiendes? O sea, de la idea general hasta la idea más particular. La literatura en el mundo, la literatura en América, la literatura en el Perú, la literatura en Arequipa. Un escritor de Arequipa y yo, Mario Vargas, no, Mario Vargas ya no me cae. Este, Mario Anno Melgar, una obra de Mario Anno Melgar, más adentro todavía, sería La Carta a Silvia. ¿Te das cuenta? Eso, chicos, significa ir para poder armar, o sea, hacer bien un ejercicio de plan de redacción, ¿sí? Perfecto. De una vez que tengo el concepto de las bacterias, yo te pregunto a ti, ¿cuál sería la idea general? ¿En el cuerpo humano o en la naturaleza? Ah, profesoría, pues en la naturaleza. Porque se encuentra distribuido por toda la naturaleza. Y el cuerpo humano está dentro de la naturaleza. Y digo, en el cuerpo humano, la mayoría de las hosterias, como la piel, la boca, son inofensivas. Es cierto que son inofensivas. Sin embargo, hay otras que causan enfermedades. Y una vez que tengo la enfermedad, tengo que buscar un tratamiento. Entonces, la respuesta corriente, como ya te has dado cuenta, sería la alternativa D de dedo. ¿Sí? D de dedo. Repito, la importancia que tiene encontrar el título, señores. O que diga, que te presenten el título, ya te regalan gran parte del ejercicio. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Hay tres criterios básicos para hacer esto, señores. Como te estaba diciendo, el criterio general o de deducción. Recuerda también que cuando tienes en un texto la idea principal al inicio, este texto se llama analizante o deductivo. ¿Sí? Analizante o deductivo. Y empezamos con la idea más grande, con la idea general, y vamos yendo hasta la idea menos importante, o sea, la idea particular. ¿Sí? Por favor, ese es el criterio que vamos a seguir acá. De la idea general hasta la idea más particular, criterio de generalidad. Luego tengo el criterio estructural. ¿Qué significa el criterio estructural? Existen estructuras preestablecidas, ¿no? Existen textos que tienen introducción, desarrollo y conclusión. Así como también existen textos que tienen inicio, nudo y desenlace. Así como también existen textos que tienen el criterio de causa. Primero viene la causa, después el efecto. Criterios que vienen con problema, porque después viene la solución. Eso es un criterio estructural, por favor. Hay muchos textos que ya vienen preestablecidos, ¿no? Y tú ya sabes eso, así que por favor. Pregunta 3, criterio secuencial. Voy a ir desde un antes hasta un después. Siempre. Siempre voy a ir de un antes a un después, ¿me entiendes? De un antes a un después. Solo es cosa de ordenar fechas, nada más. Solo es cosa de ordenar fechas, ¿sí? Hay que estar atento. Repito, los pasos son importantes. Primero lee el título. Una vez que ya tienes el título, es fácil encontrar el orden de los enunciados. Identifica el punto de partida. Si te has dado cuenta, cada oración tiene una relación. Por ejemplo, ¿no? Te decía, empezamos con las arterias son. Luego yo sé que tengo que ir a lo más general, en toda la naturaleza, el cuerpo humano. Bueno, pero mira lo que decía acá. En el cuerpo humano, la mayoría, como las de la piel, son inofensivas. Acá viene el nexo. Son inofensivas, sin embargo, existen otras que causan enfermedades. ¿Te das cuenta de ese orden, esa lógica? Son inofensivas, pero hay algunas que sí causan enfermedad. Y ya que tienes la enfermedad, tienen que explicarte qué hacer. El tratamiento más efectivo son los antibióticos. ¿Te das cuenta? Cada oración viene engarzada con la anterior. Lo que tienes que hacer es ordenar el ejercicio. Obviamente, siguiendo el sentido lógico del texto, ¿no? Y finalmente, elige la alternativa que te dé la coherencia inicial. Muy bien, señores. Vamos a empezar de una vez con la práctica. Al toque, vamos a ver por acá. Tenemos el primer ejercicio. Y el primer ejercicio aparece en pantalla. Perfecto. Acá está. Dice, contratación del personal. Imagínate que tú eres jefe de personal en una empresa. Tienes que contratar gente. Vas a contratar gente. ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer, señor, señorita? Piénsalo bien y dime qué harías. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Lo primero que tienes que hacer es... ¿Cuál sería? A ver, míralo, por favor. Y me avises rápido. ¿La E? Sí, déjame. Muy bien, me han dicho la E. ¿Qué dicen los demás? Yo no sé. A ver, vamos a ver. Revisamos. Lo primero que tienes que hacer, señor, señorita, es detectar qué necesidades tiene tu empresa. A ver, ¿qué me falta en mi empresa? ¿Qué hace falta? Hace falta profesores. Ya está. Primero lo que vas a hacer es detectar qué te falta. Una vez que detectas qué te falta, vas a empezar a evaluar cuál es el perfil que debe tener esa persona que vas a contratar. Ah, tiene que ser guapo, tiene que ser responsable. Listo. ¿Sí o no? Entonces, te aviso que las cosas van por 2-1. Luego, obviamente, si ya sabes qué vas a buscar, haces tu famosa convocatoria, preciado. Bueno, se necesita profesores que sean guapos, carismáticos, este, trabajadores, que dominen su materia, en fin, convocatoria o búsqueda. Luego, ¿qué viene? Ya, déjate, son cero, o sea, rápido, ¿qué viene? ¿Dedo o beso? Beso o dedo, rápido, ¿cuál sería? Dedo. Dedo, me dicen por acá, listo. Viene la selección de personal, y finalmente, contratas a la persona que vas a querer que trabaje para la selección. Vamos a leer. En los últimos grandes, a ver, en los últimos grandes desastres, los gobiernos desconocían. ¿Qué gobiernos? ¿De qué? No entiendo. Dos, los países de América Latina, ah, me gusta por lo que dice América Latina, han logrado, primero tengo que hablar de las emergencias o de los países. Ah, primero los países. Parece que fue el dos, ¿no? Los países de América Latina han logrado avanzar en la capacidad para tener emergencias pequeñas y medianas. Claro, porque antes no estaban en capacidades, ahora con la pandemia, la situación esta, se han vuelto expertos. La pérdida de bienes económicos y vidas humanas fueron cuantiosas en estos desastres. No, estos países, lamentablemente, son muy débiles. Mira lo que dice acá. Estos países. Cuando dice estos países, obviamente se refiere a los países de América, ¿sí o no? América, bueno, entonces parece... Esto está medio raro, a ver. Claro. Ya, estos países. Cuando digo estos países, tiene que hablar de algunos, este referente estos, hace alusión a algo que se dijo antes, ¿no? Posiblemente países. ¿Cuál es el único que tiene países? Vamos a ver. Todo esto demuestra ya. Lo único que yo veo acá es que acá dice los países de América Latina. Han logrado avances en la capacidad para tener emergencias pequeñas y medianas. Estos países. ¿Cuáles países? Estos pelos. Países de América Latina. Ah. Lamentablemente son muy débiles para enfrentar desastres mayores en la fase inmediatamente posterior a la emergencia. Así es que así como está la cosa, yo me atrevo a decir que empieza con dos y después sigue el cuatro. Sin embargo, revisa. Analiza. Y la respuesta correcta sería la alternativa E. Muy bien, señores. Dos personas me dieron claves acá en el chat. Yo confío en ellos. Vamos a leer. A leerlo, ¿ya? Los países de América Latina han logrado avances en la capacidad para atender emergencias pequeñas y medianas. Estos países, lamentablemente, son muy débiles para enfrentar desastres mayores en la fase inmediatamente posterior a la emergencia. En los últimos grandes desastres, los gobiernos desconocían las organizaciones existentes en cada país para atender las emergencias. Las pérdidas de bienes económicos y vidas humanas fueron cuantiosas en estos desastres. Estos desastres, desastres. Arriba también decía, ¿ves? Este, mírame, grandes desastres. Estos desastres. Date cuenta de esto, por favor. Estos desastres. Siempre cuando tú veas estos, es algo que se mencionó en una oración antes. Si tú ves aquellos, es una oración que se mencionó antes de la última oración. Y así, ¿sí? Bueno, ahí finalmente termina el 5. Todo esto demuestra. ¿Qué es todo esto? Conclusión. ¿Te das cuenta? Conclusión. Entonces, si tú empiezas a analizar las partes del texto, te vas a dar cuenta que ahí está todo el soplo. Ahí está el chip. Tú sepas con qué empiezas y con qué terminas. Señores, señoritas, vamos a continuar con la pregunta 3. Todo tuyo. No te voy a ayudar nada. Quiero que me digan claves. Rápido. 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 Gracias. Gracias. Pati me dice, Dedo, ¿quién más está por ahí? Vamos a ver qué dicen por acá la gentita, la gentita. Todos me han dicho, Dedo, Roy, Edwin, Melisa, Josué, Nicole, Perfecto, Patricia, Luis, Fernando, listo. Muy bien. Respuesta correcta, alternativa a la letra D. ¿Sí? Desde tiempos muy remotos el ser humano siempre se ha regocijado en sus miedos. Desde tiempos remotos. Esto significa introducción. Estas se han ido refinando. Estas, cuando digo estas, me refiero a... ¿A qué me refiero? Al miedos, supongo. Sí, pero debería ser estos. ¿Cómo las fobias? A ver. Sí, 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 Dedo, ahí queda, señores, ya está. Vamos a terminar desde la pregunta 4 hasta la pregunta número... Hasta la pregunta 6. Te voy a dar 3 ejercicios ahora, ¿ya? 4, 5 y 6. Empezamos, señores. Ya, al toque. 4, 5, 6. Te voy a dar 2 minutos. Vamos a empezar a trabajar. Tenemos que acabar toda la semana en esta hora. Así que vamos, chicos, pónganse las filas. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cinco requisitos de higiene. Este es un poquito más complicado, pero no creo que te vayas equivocado. La respuesta correcta. a ver, vamos a ver los productos terminados pero acá dice terminado yo creo que más bien debe terminar con el 2 no puede empezar con el 2 no, 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 no ¿con cuál empiezo? a ver empiezo con 4 claro, empiezo con 4 a ver, si alguien marcó algo empiezo con 4, me dice y si no empiezo a explicar la alternativa B perfecto señores respuesta correcta alternativa B deberán utilizarse materias primas e ingredientes en buen estado, luego te dice estas deberán estas, cuando te dice estas se refiere a todo esto, a las materias primas e ingredientes en buen estado, te das cuenta es correlativo, respuesta correcta Bryce vamos a la pregunta número 6 desarrollo de una infección ¿cómo se desarrolla una infección? vamos a ver desarrollo de una infección ¿cuál marcaste? ¿cuál marcaste? la vez ¿beso o dedo? Bryce, Bryce Bryce a ver, vamos a ver Bryce, vamos a ver vamos a ver dice así las enfermedades infecciosas son por lo general provocadas por microorganismos que invaden el cuerpo y se multiplican en él perfecto una persona puede manipular objetos contaminados y luego tocarse los ojos la nariz o la boca ya los microorganismos tienen que multiplicarse para producir la infección en esos órganos ya algunos microorganismos tienen distintas ya y el sistema militar no funciona correctamente las personas son más ah, me gusta me gusta me gusta sí, señores respuesta correcta alternativa la letra bebecita listo chicos muy bien muy bien vamos a la pregunta 7 bestiario de Aberdeen ¿qué es bestiario? ¿qué es bestiar? no creo a ver, vamos a ver ¿qué significa bestiario? que era un bestiario en todo caso estos tratados a menudo me gustan estos tratados podría hacerse alusión a la primera al título este bestiario fue uno de los clásicos ¿cuál bestiario? este bestiario cuando dice este bestiario no entiendo este tipo de relato no el primer bestiario el primer bestiario posteriormente no ya al toque me he dado cuenta que dice el primer bestiario conocido es una obra griega de mediados del siglo II psicólogos colección que comprende unos 50 relatos diversos este bestiario uno de los clásicos animales híbridos acá entonces tiene que haber cuatro y dos si yo no cuento las claves buscas dos cuatro dos cuatro dos no hay cuatro dos el único que me queda es la B ahora vamos a revisar si es que eso es correcto o no vamos a leerlo ya otra vez el primer bestiario conocido es tal cosa ya está este bestiario fue uno de los clásicos relatos que tuvo como protagonistas animales híbridos como el unicornio y el ave fénix tres este tipo de relato fue empleado por los padres de la iglesia de los primeros siglos como alegorías para la introducción moral y religiosa posteriormente en la edad media claro primeros siglos luego me dice edad media me gusta me gusta después del tres el cinco sí o sí los bestiarios eran tratados en prosa o en verso que contenían la descripción de animales reales o imaginarios estos tratados claro a menudo ilustrados inspiraron el simbolismo de perfecto perfecto entonces la respuesta correcta sería la letra B recontra sencillo todo es B profesor creo todo es B respuesta correcta alternativa la letra B de B ah no espérate que estoy haciendo si la B la B vamos a la pregunta número 8 pregunta número 9 pregunta número 10 8, 9, 10 otra vez te doy tres ejercicios para ti tienes dos minutitos revisa de nuevo por favor una vez que hayas terminado confirma y me dice listo profe y empezamos a revisar vamos gracias Gracias. 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 Listo, profesor. Gracias. 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 Listo, senadores. Vamos a ver qué pasó, mano. Vamos a ver por acá la respuesta, tú. Analizamos las preguntas. Pregunta número 8. Primera pregunta, ¿qué dice la 8? Vamos a ver qué decía la 8. Hibridación interespecífica y variabilidad epigenética de las plantas. El título te asusta, pero la respuesta es esta recontra sencilla, nada complicado. Por lo tanto, quiero ver qué has marcado. 8, me dicen beso. 8, beso. Listo. ¿Qué pasó, mano? Dice la respuesta correcta. La alternativa B, listo. Muy bien, señores. Respuesta correcta de la pregunta 8, besito. Vamos a la pregunta número 9. ¿Qué dice la pregunta 9? El cangrejo de herradura. El cangrejo de herradura, señores, tiene que ver con su sangre azul. Es un cangrejo real, así es que vamos a ver qué cosa. También he escrito nueve dedos. Nueve dedos, nueve dedos, nueve dedos, profesor. Todos quieren dedos. Listo. Respuesta correcta, como bien me dice. El problema creo que viene con la 10. Están peleando. No sé si hay la D, no sé si hay la D. Vamos a ver. ¿Qué me dicen todos? Quiero ver de acuerdo a eso también. Nueve, diez, beso. Diez, beso. Diez, dedo. Diez, diez. La C. Vamos a analizar. Porque acá me han dicho la B, me han dicho la C, me han dicho la D. Y tengo que empezar a ver una de estas. O sea, empiezo con cinco, sí o sí. Vamos a ver. Vamos a hablar acerca de mi amigo Víctor Goldschmig. Ah, ese señor. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es que, siendo judío natural de Zurich, demostró ser desde muy corta edad una inteligencia superior. Era muy inteligente el chomaco. Perfecto. Listo. ¿Qué dice el 3? A sus 19 años. Ya, me gusta ojo este orden. ¿Por qué el 1? Teniendo 16 años de labor docente. Mira, teniendo 16 años de labor docente. No te dice que él cronológicamente tenía 16 años. Te dice 16 años de labor como docente. Y eso fue después de los 19 años. Porque mira, por este lado le van a ofrecer el trabajo de docente. Mira. ¿Dónde está? Acá está. ¿Sí o no? Sí. Esto ya es cuando es profesor. Ojito A. No quiere decir que a los 16 años ya era docente. No. Teniendo 16 años de labor docente, te dice. Y luego viene el 4. Y luego viene el 4. Tres años después se doctoró, por lo cual le concedieron el premio mayor. Entonces, es imposible que sea la C. No puede ser la C. Está entre la B y la D. Está entre la B y la D. Una de estas tendría que ser la respuesta. ¿Sí? Repito. Repito. mayor científico de Noruega y un puesto laboral. Acá viene su puesto laboral. ¿Sí? Acá viene el puesto que le dan de profesor. Y dice, teniendo 16 años de labor docente, le darían una plaza en la Universidad de Gotinga. ¿Te das cuenta? Y una vez que le dan la plaza, fue despedido 5 años de labor excelente por culpa de Hitler. Entonces, en este caso, chicos, y tienes que tener en cuenta esto, el final. Acá está el final. A pesar de ser perseguido por los animales, consigue huir y esconderse hasta el término de la guerra mundial. Feneciendo. ¿Qué es fenecer? Morir. Un año y medio después. El final es el 2. Porque me dice que se muere un año y medio después. Profe, yo no sabía qué era fenecer. Lo tienes que saber, pechanchito. Entonces, feneciendo un año después. Se muere en el 2 y nace en el 5. Judío natural de Sur y Suiza. Usted mostró. ¿Te das cuenta? Entonces, el orden es 5 y termina en 2. Solo por eso la respuesta correcta sería la alternativa D. Un poco largo el texto. Por eso te ha mareado. Pero era cosa de encontrar el inicio y el final. Y con eso bastaba y sobraba para que tengas todas las respuestas. Vamos a la pregunta 11. La tunantada. ¿Qué cosa es la tunantada, profesor? Es un baile típico de la región de Puno. ¿Sí o no? Quizás oído hablar acerca de eso. No lo sé. Vamos a ver qué miércoles ponemos. Por su diversidad y su relación con el contexto, fue declarada patrimonio. No, no puedo empezar con eso. Otra versión. Nunca voy a empezar diciendo otra versión. Lo primero que tengo que ver es el origen de la palabra. Empiezo diciendo la etimología del término tunantada. Empiezo con 4. Parece provenir de dos voces quechua. Tunan, que significa alturas, y antí, que significa autóctono. Sí, empiezo con 4. A ver, aventúrate y dime cuál sería tu respuesta. La E, profesor. La E, me dicen. Vamos a analizar si es la E o no es la E. La etimología del vocablo tunantada parece provenir de dos voces quechua. Dice tunan, que significa altura, y antí, que significa autóctono. Muy bien. Otra versión se relaciona con la palabra tunante. Ah, me estoy hablando del origen. Para definir a las personas tuta y hábil. Perfecto. 5. Es una colorida danza. Ah, después del origen, recién me dice el concepto. Muy bien, no hay nada que decir. Respuesta correcta, alternativa, la letra. Ah, no, pero puede confundirse con la. A ver, sigamos. Además, este baile tradicional es dedicado. Ah, mira, te das cuenta. El origen te dice acerca del tunante, Jamile y otros. Además, también tiene esta forma. Y finalmente, por eso se le dio un premio. ¿Te das cuenta o no? El premio nacional va a ver por su voz. Pregunta 12. Creo que algunos ya lo han hecho, ya. Han hecho la pregunta 12. Chicos, todos, hablen, hablen. La D, profesor. Ya, la 12, la D, me han dicho. La 12, la D, 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 D. A ver, vamos a ver. Paul Michael Fulca. Paul Michael Fulca. Vamos a ver acerca de este señor. Empezamos con el número 5. Nació. Nació un 15 de octubre de 1926 en la localidad de Pauls-Poyster, Francia. Que nazca con 5, ¿te parece? Después. Prestigiado, prestigioso pensador francés se crió. Ya está, número 1. 5, 1, 5, 1. ¿Qué sigue después? 2 o 3. Vamos a ver. ¿Fue profesor en varias universidades o una de sus obras es? Vamos, el case en el 2. Fue profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y catedrático de la historia de los sistemas de pensamiento y college. Una de sus obras es Historia de la locura de la época clásica, primera obra relevante de Pauls-Poyster. Veamos los años. 1961. Esto de acá, 1970. Entonces, sigo con el 3. Y si tengo 5, 1, 3, el único que me ayuda sería la alternativa E. ¿Sí o no? Claro, pues, señores. Sí, está bien. Vamos a la pregunta número 13 y 14. Vamos hasta el 14. Te voy a dar solo 30 segundos porque ya hemos cumplido nuestro tiempo. 13 y 14. Rápido, chicos. 13 y 14. Tienes un minuto. Al toque, al toque, al toque. Vamos. La E, Profesor. Bien, algunos se han mandado claves. 13 y nano. Dicen, a ver, vamos a ver, ser en nano. Yo no sé si es ser en nano. Bueno, a ver, vamos a ver. Empezamos diciendo 4. Se pronostica que la participación de China en el crecimiento del PBI mundial representa el 28% del total. Estamos hablando de quién? De China. 28% del total. Ah, este ejercicio está medio raro. Se pronostica que la participación de China, seguido por la India, Estados Unidos, Indonesia y Rusia, completan el grupo de top 5. ¿Qué? A pesar de que la participación de China en el crecimiento del PBI mundial, por India, me gusta, pero tendría que estar el número 2 después del 3. A ver, a ver, a ver. Esto está medio raro. Parece que estuviera mal. Se pronostica que la participación de China en el crecimiento del PBI mundial representa el 28% del total. Seguido por India, Estados Unidos, Rusia e Indonesia, completan el grupo de los 5. Claro, acá están 5. China, India, Estados Unidos, Indonesia, Rusia son 5. Rusia es el villano papel más importante en el crecimiento global que muchos países del grupo de los 7. ¿Por qué dice ahora 7? ¿Dónde hay 7 países? Entre ellos Alemania. Ya, creo que está mal el número 13. Algo no me cuadra acá. A ver, la E. Se pronostica que la participación de China representa el 28% del total. No, no, a ver, decimos, ¿se pronostica claro? No, espérate, la E me han dicho no. Se pronostica que la participación de China en el total, listo. A pesar de que la tasa de crecimiento me gusta. Rusia es el villano papel más importante en el crecimiento ya. Entre ellos... Creo que sí es la E. A pesar de todo, creo que sí es la E, señores. no me queda de otro. Termino... Termino diciendo la número 14. ¿Qué significa la número 14? Respuesta correcta. Creo que todos están de acuerdo acá. No hay más explicación. Sería la letra D de dedo. ¿Sí? No hay de otra, señores. Y hemos terminado hasta aquí, señores. No hay tiempo para más. El tiempo ya nos ha desbordado. Quedamos hasta aquí. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Conmigo será hasta pronto. Bye. Chao, señores. Hasta luego. Profitos. Los tapa.